Los embalses de Entrepeñas, Buendía y Polarque en tierras de la Alcarria serán los primeros tributarios del gran acueducto Tajo Segura, importantísimo trasvase fluvial cuyos objetivos tienen gran trascendencia para la economía nacional. Los presupuestos se elevan a unos 6.400 millones de pesetas y se calcula que toda la obra estará concluida en 1973. Los caudales a traspasar no ponen en riesgo la situación de la cuenca del Tajo, en mi opinión. Esas obras, las más llamadas de compensación Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantía de tu fuente clara, como el agua, como el agua, como el agua clara. Limpiaba el agua, ya bajaba el monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. El 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 Gracias por ver el video.